Con su venia, señor presidente, nosotros somos respetuosos de aquellos que no comparten su opinión con respecto al apoyo que le estamos dando a esta gran reforma energética. Porque estamos convencidos, no sólo de la necesidad, sino sobre todo de la urgencia por las condiciones económicas y sociales de México, de llevar a cabo acciones de fondo que hagan posible darle solución definitiva a problemas añejos que vive esta nación. En nuestra opinión, es criminal dejar las cosas como están. En nuestra opinión, es una irresponsabilidad que las grandes empresas públicas como Pemex y Comisión Federal sigan arrastrando lastres, sigan arrastrando ineficiencias. También debemos decir aquí que un país con tantas desigualdades, ¿qué les vamos a decir a esos 52 millones de pobres? Que por cierto, la izquierda habla y habla y habla de ellos. ¿Qué les vamos a decir a esos 12 millones que están en la pobreza extrema? ¿Qué les vamos a decir a los miles de jóvenes que al no encontrar un trabajo tienen que engrosar las filas del crimen organizado? ¿Qué les vamos a decir a la madre de familia que el día de mañana no sabe qué va a comer ella y sus hijos? Por eso, por eso es la hora de tomar decisiones. Aquí se dijo, llevamos muchos años debatiendo esto, lo han dicho ustedes, señores de la izquierda, pues llegó la hora de tomar decisiones. Y por eso hacemos el reconocimiento a quien tuvo la voluntad y capacidad política para impulsar los acuerdos, al presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y déjenme hablar un poco de la historia reciente en materia energética. En el gobierno de Ernesto Cerillo se impulsó un proyecto de reforma energética. No fue posible avanzar... Diputado Navarro Ochoa, me permite un segundo, diputado de la Rosa, desea hacer una pregunta. Al terminar con todo gusto, Paisano. Claro, sí. En el gobierno de Ernesto Cerillo se impulsó un proyecto de reforma energética. No se alcanzaron los acuerdos, no se avanzó y esa reforma quedó en nada. En ese tiempo, recuerdo, se dijo, se dijo que fue por la mezquindad del PAN que no pudo realizarse. Durante el año, durante el gobierno de Felipe Calderón, me tocó ser diputado en la 60ª legislatura y aprobamos una reforma energética. Una reforma energética que fue limitada, que no tuvo la profundidad que hubiéramos querido. En ese tiempo, se habló de que había sido por la mezquindad del PRI que no se había realizado la gran reforma energética. ¿Hubo mezquindad política en esos tiempos del PRI o del PAN? Yo considero que definitivamente no fue un asunto de mezquindad política. Lo que faltó en aquellas ocasiones es lo que precisamente sí hubo en esta ocasión. Un Ejecutivo Federal decidido a transformar a México. Un Ejecutivo Federal con capacidad y voluntad política, pero sobre todo consciente de que para avanzar tenía que negociar y consensar. Tenía que aceptar banderas, demandas y propuestas de todas las fuerzas políticas. Aún en demérito de sus atribuciones y facultades. Aún con algunas propuestas que afectaban a su propio partido. Y esta, compañeros, esta fue la gran diferencia. Pero, como dice el dicho, palabras sacan palabras. Y la verdad que nos queda claro que la izquierda no va a apoyar a esta reforma. También nos queda claro que algunos miembros de esa izquierda, no todos, no todos, algunos miembros de esa izquierda han adoptado una actitud de gran cinismo. Nos hablan, vienen a hablarnos aquí de corrupción, quienes en sus anteriores cargos tienen demandas y denuncias, tienen desfalcos. Nos hablan de honestidad y honrada medianía, y vienen fraccionamientos de millonarios. Bueno, tal es el cinismo de estos, que en los corrillos de la Cámara se habla que en la izquierda ya hay una nueva corriente. La corriente carlista. Pero no porque se identifiquen con Carlos Navarrete, o con mi casi paisano, Carlos Sotelo. No, porque esos son los que hablan como Carlos Marx y viven como Carlos Slim. Ha sido tal el descaro que cuando han tomado esta tribuna en la perorata, iracundos algunos, cuando agitan sus brazos, en su mano, escuchen, en su muñeca, no izquierda, en su muñeca de izquierda, en su muñeca de izquierda, se pueden apreciar relojes que son más que eso, que son una fortuna, que son un patrimonio, que son una ofensa para la gente más necesitada que dicen defender. Termino, presidente. Son los mismos que hablan de defender a los pobres. Son los mismos que hablan de traición a la patria. Y concluyo mi intervención con una frase célebre de un hombre célebre, Otto von Bismarck. Los políticos piensan en la siguiente elección. Los estadistas piensan en la siguiente generación. Y Enrique Peña Nieto, con sus decisiones, piensa en un mejor futuro para las próximas generaciones de mexicanos. ¿Es cuánto? Gracias, diputado Ochoa López.